En este vídeo les enseñaré a hacer un organizador de costura Y estaré usando dos piezas de 48 centímetros de ancho por 42 de alto Pero también pueden usar solo una pieza, la que es la que está encima Y para el acabado en los bordes pueden hacer un doblez también Un doblez o un doble doblez O también podré hacerle un sesgo y coserlo por todo el borde Y las piezas que colocaré en el centro del organizador será este de aquí Este rectángulo que mide 21.5 centímetros de ancho por 15 de alto Y este de aquí que es un bolsillo que he descosido un pantalón Que mide de alto 14 centímetros Y una pieza de 5 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho Que será para colocar unas agujas y colocarlas ahí Para tenerlo digamos a la mano cada vez que yo cosa Porque se me pierde cada rato Y también necesitaremos dos presillas que son para colocar las tijeras Que miden 7 centímetros de largo Y 30 centímetros de elástico Puedes usar un elástico más grueso también Y por último 3 piecitas de 7 centímetros por 12 Y una vez que ya cortamos todas esas piecitas Ubicaremos donde vamos a querer tenerlos colocadas en nuestro organizador de costura Pueden colocarle diferentes tipos de partes Pero cada vez que coloquen deben tener en cuenta el margen de costura Que al final usaremos Porque ese como que ya se dobla y no debemos contar ese espacio al menos Y luego las presillas las colocaré de esta manera Porque ahí quiero yo que vayan las tijeras Aunque así no van las tijeras al final van volteadas El mango de la tijera va hacia arriba volteadas Y bueno ya después también las piecitas que pondré las agujas de mano Lo colocaré en este lado Y cuando ya me gustó donde están ubicadas las piezas Ahora sí le coloque unos alfileres como para ya fijarlos por mientras Antes de coser Pero antes la parte de abajo la piecita Lo que haré será doblarle planchándole Para fijarlo ya la tela Y se me haga más fácil la hora de coser Siempre es bueno planchar la tela Cuando quieres ya fijar ciertas partes de la tela Para que se te haga más fácil a la hora de coser Y por supuesto tenga mejor acabado Por cierto ahí pueden ver a un costado que tengo El alfiletero y cestar coge hilos que hice en un video pasado Es bastante útil Ahí pueden ver que hay pedacitos de hilos Que voy cortando a medida que voy cosiendo Y pedacitos de tela también chiquitas Les dejaré arriba el enlace para que puedan ver el tutorial completo Y ya siguiendo con el tutorial Pues ya pondré fijo la pieza Que planché y lo colocaré en un alfiler Y en el bolsillo del costado Ya podemos ver en qué parte coseremos Coseremos bien pegado el borde La presilla también coseremos en los costaditos Yo ya donde coloqué Donde van a ir las tijeras La otra piecita Que es de las agujas que colocaré Y ahora sí cosí Y aquí pueden ver ya Como tengo todo ya cosido Pero falta el elástico Así que lo haremos Primero haré una línea horizontal Para ver más o menos dónde va a ir el elástico Colocaré el elástico de esta manera Y lo pondré un alfiler Más o menos donde está a un centímetro del borde Para tener en cuenta el margen de costura Y colocaré otro alfiler a un centímetro y medio Que es donde recién vamos a comenzar a colocar los conitos de hilo Ahora sí colocaré el cono de hilo Para ver qué tan largo quiero el elástico Y le haré una marca para ver dónde debemos coser Y aparte le colocaré un alfiler en el elástico Para ver qué tan largo tiene que estar el elástico Porque la marca que haremos en el elástico Y la tela será diferente En el elástico me da una medida de 4 centímetros Donde le coloqué el alfiler Y en la tela como pueden ver la marca blanca Pues ahí la medida es de 2 y medio Así que en el elástico le seguiré poniendo alfileres cada 4 centímetros Más o menos que ahí será donde entre los conos de hilos pequeños Entonces ahora marcaremos en tela 2 centímetros y medio Y haremos una marquita Y así sucesivamente Marcaremos otro 2 centímetros y medio Y pondremos una marca y así Y entonces lo que haremos después será Conseguir la marca del elástico Con la marca de la tela Para que tenga digamos suficientemente espacio Para que entre por ahí el hilo El cono del hilo Y me di cuenta que había más espacio para colocar más conos de hilo Así que también le hice las marcas respectivas Y hice conseguir la marca del elástico con la marca de la tela Y le puse unos alfileres Y ahora sí pueden cortar el excedente del elástico Pero siempre dejando un espacio de centímetros para hacer un doblez y coser encima Para ya después coser con punta recta y hacer varios atraques Donde pusimos todos los elásticos Pero yo en mi caso al menos para acabar ese lado de la costura Meteré el elástico entre esos dos espacios de las telas que están unidas Como tengo dos diferentes telas unidas justo en esa parte La meteré en medio Descoseré un poquito Le meteré en medio para que tenga mejor acabado ya Y ahora sí ya podemos coser Y aquí ya cosí el elástico Ahora lo que haremos será agarrar las tres piecitas de 5 centímetros por 8 Estas de aquí Y las juntaremos en dos Lo doblaremos de esta manera Y lo coseremos a ancho de pata o a 0.5 centímetros Y lo mismo haremos en las otras dos piezas Y una vez que ya tengan cosido Lo que hice yo fue doblar y planchar la tela Lo que haremos ahora será ubicar nuestras tiritas De esta manera en la parte de arriba Dejaremos de 3 centímetros y medio del borde hacia adentro 3 centímetros y lo ubicaremos Y así la demás tiras también Una en medio y la otra en el otro borde Ahora lo que haremos será agarrar la otra pieza de 48 centímetros por 42 La otra que les había mostrado al principio Y coseremos todo el borde excepto un costadito No importa cuál sea el costado Más o menos 10 centímetros dejaremos sin coser Y aquí ya cosí y dejé los 10 centímetros más o menos Que les dije para voltear toda la tela hacia el derecho Debo voltear con calma La cosa es que quede bien todas las esquinas bien empujadas Pueden ayudarse con una tijera con algún lápiz Algo para empujar bien los cachitos de los costados de las esquinas del cuadrado Y una vez que ya tengamos bien volteado toda nuestra tela Cerraremos el espacio que dejamos sin coser Pueden coserlo a mano o también coser con máquina computada recta Pero bien apegado al borde Yo lo estoy cosiendo a mano Y una vez que ya acabe de coser Pues ya podemos ir colocando toda nuestra cosa Una vez acabando ya de coser ese espacio que nos dejamos abierto Ya podemos colocar todas nuestras cositas de costura O también otras cosas que ustedes quieran poner Pueden inspirarse de este organizador de costura que hice Pero pueden colocar otras cosas Ahí ya se ve como queda ya colgado Coloque tijeras Mis conos de hilos Mis centímetros Mis volteador de tiratela Reglas Entre otras cosas No se olviden escribirme en los comentarios Si es que hacen este tutorial Y déjenme saber Para qué usaron este organizador Tal vez no solo en costura Sino para no sé Otro tipo de herramientas Entre otras cosas Es muy fácil de hacer Y por favor No se olviden suscribirse Y darle like Y comentar si es que hacen este tutorial ¡Gracias!